La primera fase va a ser exposición a la máscara. Esto es para niños que no han tenido que usar máscara antes o tal vez para niños que no estén acostumbrados a ver a tanta gente usando máscaras. Por ejemplo, ahorita si salen a la tienda o si salen a la calle o si tienen alguna cita en alguna clínica, van a ver a mucha gente usar máscaras. Y por esta razón queremos comenzar a que nuestros niños se acostumbren a usar su máscara y también a tener que estar alrededor de gente que está usando máscaras. Entonces, en esta etapa no es para que los niños ya comiencen a usar la máscara, es exposición. Entonces, queremos que los niños toquen la máscara, que tal vez que jueguen con ella un poco, para que se comiencen a acostumbrar a lo que es. Otra forma en la que podemos ayudar es usando la máscara nosotros mismos y luego hablando con el niño o niña para que así también se comiencen a acostumbrar. Esto se puede hacer en la casa. Varios miembros de la familia también pueden usar la máscara para que el niño se vaya acostumbrando a que diferentes personas también usan la máscara.